Evangelio del Día con Félix. Hoy es lunes 7 de septiembre de 2020. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumines, nos des sabiduría, nos des entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Primera lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, se oye decir en todas partes que hay entre vosotros un caso de inmoralidad y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles. Uno convive con la mujer de su padre. Y vosotros seguís tan ufanos, estaría mejor ponerse de luto y expulsar de entre vosotros al que ha hecho eso. Pues lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Ya he tomado una decisión como si estuviera presente. Reunidos vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y yo presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos de Satanás. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Ese orgullo, ese orgullo, ese orgullo vuestro, no tiene razón de ser. ¿No sabéis que un poco de la levadura fermenta toda la masa? Barred la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que sois panes ácimos. Porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes de ácimos, de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo responsorial número 5, responderemos todos juntos. Señor, guíame con tu justicia. Todos, Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Todos, Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Todos, Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo, los que aman tu nombre. Todos, Señor, guíame con tu justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaban sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero Él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada, Levántate y ponte en medio. Y, levantándose, se quedó en pie. Jesús les dijo, Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido un sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y, echando en torno una mirada a todos, le dijo, Extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a estas hermosas lecturas que nos regala el Señor el día de hoy. Y no solo en las lecturas, sino este gran y maravilloso día de vida que nos regala nuestro Padre Celestial, que hace brillar el sol sobre cada uno de nosotros en este gran día de vida. Hermanos y hermanas, espero que estén pasando un hermoso día junto al Señor. Busquemos al Señor en la oración. Busquemos al Señor en todo momento. Pues sin el Señor no somos nada. Y con el Señor lo podemos todo. Vemos que la misericordia va más allá de las leyes, del cumplir, de la obligación. La misericordia con Dios y con el prójimo. Como dice San Pablo, que ayer lo escuchábamos a San Pablo, que decía, el amor no hace mal al prójimo. O sea, lo que hagamos por amor, lo que hagamos con la intención de amar, no está mal. Mientras siempre, o sea, mientras sea amor de verdad, no amor de mentira, amor de verdad, que querramos al prójimo, como a uno de nosotros mismos. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los acompañe. y terminamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.